Hola en este video tutorial vamos a hablar un poco de dos equipos espectaculares que acabaron de salir al mercado lo que es el Samsung Galaxy S6 y el Samsung Galaxy S6 Edge Muchos dicen cual debo escoger de los dos según la sugerencia del grupo de orientador móvil del equipo de orientador móvil por el tema de diseño y por lo diferenciador que se debe tomar sería una muy buena opción de escoger el Samsung Galaxy S6 Edge ¿Por qué? Primero maneja una curvatura totalmente innovadora, única en el mercado es el único equipo totalmente curvo hacia los lados en ambos extremos el cual lo hace un equipo totalmente diferencial de resto vamos a explicar un poco las características de cada uno son equipos de muy muy alto desempeño para que lo tengamos en cuenta recuerde que el Samsung Galaxy S6 y S6 Edge manejan cámara de 16 megapíxeles maneja al lado también lo que es el sensor de pulsaciones cardíacas para las personas que hagan rutinas como tal con su equipo lo pueden manejar de esa manera maneja lo que es sistema operativo Lollipop o Android 5 para algunas actualizaciones, poder cambiar el modo invitado para ambos equipos la otra ventaja que tienen con este Samsung Galaxy es que maneja también una cámara frontal ambas de cámaras de 5 megapíxeles entonces frente a nuestro antecedor que era únicamente de 2 es una ventaja también a Brinmal el cual pues permite ver unas decisiones de fotos pues bastante buenas recuerda que esos equipos también manejan, crean alta definición en 4K como tal manejan también procesador de 8 núcleos, meobre RAM de 3 y como tal lo que es la parte de imágenes, videos, se ve pues bastante buena para que eso lo verifiquemos entonces vemos que ambos equipos corren de una manera bastante rápida no tenemos ninguna queja es un equipo bastante intuitivo tiene muchas cosas adicionales espectacular esta parte de la curva lo hace un equipo que llama mucho la atención que marca la diferencia y el cristal también acá en la parte de atrás maneja también lo que es Gorilla Glass 4 entonces para que eso lo tengamos en cuenta espero que este video sea de mucha ayuda para ustedes decidir que equipo quieren escoger y no se olviden suscribirse a nuestro canal dale manito arriba para suscribirse, para recibir todas nuestras actualizaciones no enuden en dejarnos sus comentarios, dudas, inquietudes muchas gracias YouTube crackme Chau 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 Gracias por ver el video